y muy buenas tardes a todos soy exodio y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal del monster of glory o pokemon versus y bueno vamos a sacar unos combates hoy del en el global battle así hacemos unas batallitas por ahí y bueno a ver qué les iba a decir yo le estaba por decir algo a el administrador está por sacar parece ser un juego nuevo me parece que según lo que dijo en el facebook de la página creo que está por sacar un un juego nuevo y pues no sé la verdad que va a ser con este otro juego este serie no sé si lo va a abandonar o lo irá actualizando este también pero la verdad que no sé por qué me imagino que ya saben o que va a sacar un juego nuevo el administrador no hay en la página del facebook ya avisó que uno no sé dentro de un mes capaz que saque o dentro de una semana la verdad que no sé no aviso todavía pero les quería avisar eso que va a sacar un juego nuevo y yo la verdad que no sé si es del mismo administrador no sé si jugarlo porque fíjense cómo está todo esto el administrador de este juego es muy como les puedo decir muy estafador no ponen no te ponen los muchos playas le dicen que actualice no no actualiza le dicen que ponga nuevo porque tampoco no ponen porque le dicen que está bajo el drug no aumenta el drug o sea no hace nada sólo lo único que le interesa es el dinero por eso pero la verdad que no sé qué pero bueno eso le quería comentar que va a sacar un bueno y pues la verdad si jugarlo o no sé la verdad y bueno a ver qué hay acá en pues vamos a agarrar la energía que necesito que hay nueces hay grupo de nueces y café para el que no sabía que yo siempre les digo que compren si tienen gemas de sobra como lo que no me hace falta gastar tantas gemas pueden comprar que más a través de energía y gastar gemas estamos capaz que gaste otra más y de gastar otra más atrás si me activo acá la otro cofre así acá pueden sacar estas runas y la energy green que todavía no con el evento acá del que estaban lo sacó y no lo puso todavía hay la ministra a ver me voy en back y acá tenía algo para ser no esto que es reclamamos eso y estuve probando estaba probando porque es en el global pues ahí como pueden ver estaba probando el stand y el cloister el dendén ahora le voy a probar así a ver si me funciona a éste le puse el draco meteor un por a para ir probándolo a ver si quita un poquito más a ver el dialga lo puse así con el draco meteor que me dijeron que no lo ponga con thunder web pero es muy aburrido pues usarlo con cosas cerdas no pero es así como les digo o sea no me gusta armarlo tan cerdo al poke no porque si no queda muy o sea me dijeron que le ponga proté tóxico y dragontail o sea bien que esté cerdo y thunder web me parece que si algo así me dijeron que le ponga pero a mí no me gusta tanto armarlo así de me gusta más con que tenga ataques alguien entonces así pega es más divertido no para mí y pues no queda muy muy cerdo tampoco usando thunder web con el día lo que sí me falta entrenarlo nada más por eso es que no pega muy fuerte todavía pero bueno ahí está el día no le voy a poner el draco meteor ahora para ir probando que no es muy bueno recomendable este porque tiene hit 90 y erra mucho este ataque y tiene 5 pp es nada más el otro día lo estaba probando en el global y me roban muchísimo ese ataque pero bueno ahí está le voy a probar igual el draco meteor y estaba entrenando por aquí estos poques que te pide la el miracle en change para sacar a los a ver si mejor estaba entrenando estos poques que te pide el miracle en change y el change mientras tanto el plan las el bulpys el ferno nos estaban entrenando a esto a ver si te ha entrenado así recién lo tengo más dos esos poques te pide acá para sacar al cigar de no se pide acá en el mirar que le en change y lo estaba subiendo de a poco la intimación también se te pide el roche ice estaba entrenando el pillo el otro bullpys un golem estoy entrenando ferro a me falta él y ahora 2 me falta entrenar también el víctor y bel lo estoy entrenando también necesito sacar una vispilla un vidril necesito sacar también y el onyx ya tengo este también y bueno después una vez completado todos los íntimas y pues voy a poder sacar recién al ano pero claro necesito subir después al mío cuando lo obtenga la intimación 40 que voy a tardar un rato también en esas cosas pero bueno de a poco estoy haciendo esos entrenando los poques esos para ir después hacer el miracle en change ir haciendo eso de a poco y bueno nada era todo estas cosas y les quería comentar también y que otra cosa era que más era también era que estaba haciendo unos en change ayer del garras de voy a ver si me salía algo interesante pero la verdad que me salió uno de color lila hice cinco en change del garras de boy o sea tenía cinco scraftys para hacerlo el en change y no me salió un solo este garras de boy lila de color lila o sea individuo al valor de 120 más o menos meses o sea que no es esta opción del en change está muy bajo no salen muchas cosas y ves ahí esto sólo me sirve para vender lo voy a vender acá dónde está el guard de hoy es esto sólo sirve para vender porque así no como está me salió feo en ives entonces por eso lo estoy vendiendo a ver si hay algo para comprar esto poison esto no me va a servir dragón no sé todavía bueno eso después veo que compro y bueno vamos a ir al global así no perdemos más tiempo por acá así estaba probando esos poques que le dije al al dendee al cloister o sea no los tengo de muy ataque no a los poques porque están un poco débiles en de él el cloister esos bueno vamos a darle en match acá bien nos viene un oponente por acá a ver qué tiene tiene un raid 4 un perdón un vídeo bueno a este a ver si lo mató rápido con el blister me pone al char y sarví es el mucheles más a ver si lo puedo matar rápido a mí me hace un fiel pero las muy bien algún siglo espera a ver si lo matan así a ésta le matamos al mega char y son a ver qué otro al miga que ahora me lo va a parar bueno le voy a hacer un ciclo esperado igual ajá le veamos cinco esos ahí está me lo mataba muy bien vamos a poner a este bichito al dendee hacemos su gol de guay le ponemos al al día a ver que otro pone mega garcha un día son un draco meteoro así lo mató de un golpe a ver qué hace un fiel pues a soy más rápido muy bien ahí está le hacemos un draco meteoro lo matamos un vino por bueno este no tiene mucho ataque que digamos creo que tenía así tico me parece en el star miss a ver si tenía el cítico en el estar no me acuerdo que le puse le falla el el éxito a ver si lo mata de un cítico a ver a ver si a ésta le matamos de un cítico muy bien a ver que otro más ajá en guerra 2 vamos a ponerle a esto otra vez a ver qué podemos hacerle acá nos está 5 runcha nos baja la defensa no importa le hacemos un boludo buen chico ahí está le matamos un golpe de valla 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 sacó bastante no el waltz guay y ahora creo que lo mató de un draco meteoro bueno está un poco débil igual este player y se ha dado escape mejor a esta le matamos césar ave del server 2 server 2 level 74 bueno ahí está pues el césar ajá ganamos una y a ver vamos a darle otra más bueno nos viene otro oponente a ver qué tiene este bueno este tiene más legendario muy bien voy a poner al al dende a ver vamos a ver qué podemos hacer con este que mal ajá empieza con el nicho bueno muy bien voy a hacer un no se le va a querer hacer un town y está le hacemos está aún no sé por qué está el ataque aumentado está y el juego parece ser le hacemos un bols white y vamos a poner el día creo que soy para tirar las estrellas ajá esta hace fue el server 41 level 22 bueno se llama camal bueno ahí está muy bien tiene que ir aumentando más en los sus poques ahí y ganamos otra batallita le damos otra más otro bueno bien no se viene otro por aquí a ver qué es que tiene este playo no tiene un greninja la vispita tiene rossi ram vamos a empezar con el de ende a ver qué podemos hacer pero pero a me empezó con groudon maldita seas vamos a poner al esclast es gratis vamos a hacer un tóxico que no sé si tenía vina sobre este no me diría a thunder wade le ponen thunder wade ahora el groudon vaya vaya peche peche ahí está les realizamos muy bien y ahora vamos a poner a hacerlo en super pan ajá ahí está super pan muy bien y ahorra no sé si hacerle un es word dance vamos a darle un fire punch así a ver estando sin mega a ver cuánto quitamos a me pone al lujia bueno muy bien vamos a poner al dialga así no nos hace nada nos tira el tóxico hacemos las estrellas ahí está muy bien a ver quiero ver cuánto saca el draco meteoro a este al binasol a ver cuánto le quitamos de un draco meteoro no va a ser lechis seguramente no ahí está que le quitamos bastante no lo malo es que ahora ya no le puedo pegar más porque me quita tengo ahora menos el ataque menos de ese ataque tengo menos vamos a poner estar mis así que le sacamos las trampas rocas hacemos un rap y spin a ver qué hace a ver a quién pone no ajá pone al rechirra muy bien vamos a tirar el ice cream ah tiene mega mega rechirra muy bueno hace el brewer frare muy bien no nos quita nada por el ice cream a ver si tenía mega el a no tengo mega el bueno voy a poner al ya sé que le pega efectivo el fuego pero igual voy a poner a este quería ver cuánto resistía con el ice cream en el dialga a ver si soy más rápido y lo puedo matar a ver cuánto le quito matalo pues no quita nada el draco meteoro tiene 120 de ataque de poder 130 de ataque y no quita nada ponemos el clúster vamos a hacerle un shell smash a ver si lo podemos matar ah me hace dragon tail maldito voy a hacer un usle para paralizarle a ver qué hace qué hace ajá un tóxico vaya 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 el grobo me parece que estaba por morir me parece voy a hacer otro nuzle ah no le queda bastante vida todavía no me di cuenta ahora sí me va a hacer un res el maldito voy a poner un clúster ah lo tiene mega vaya 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 ahí está es el res quedó como nuevo ahora le tiro las espinas voy a querer retirar este arroz ajá es el dragon tail y ahora le tiro otro tóxico espero que no se paralice ahí está le metemos un tóxico ahora le hago nuevamente un super fan a ver si pega el super fan no está paralizado no puedo atacar a ver qué voy a hacer aquí vamos a ponerle starmish ajá no tira Lessie muy bien voy a hacer un recover por las dudas ahí está ajá no tira Slugde no quita mucho a ver si le tiro un psychoshock a ver cuánto le quitamos ahí está más un poquito más de la mitad bueno muy bien le tiramos otro pero me puede meter al me puede meter al Lugia no ah no puso Lugia o si ah si ahí está puso Lugia ahí está y ahora que puedo hacer aquí será que me voy a poner un grow voy a hacer un super fan a ver ah no me puso ajá voy a tener que hacer rest no ahí está hacemos el Rue ahora un Nusle no sé si tenía la vallita no me muestra está bugeado parece esto ah ahora sí ahora sí está paralizado a ver qué puedo hacerle un Ball Switch y vamos a poner el Cloyster ahí está no sé si tirarle más espinas voy a tirarle otra más ajá bueno creo que ya le tengo me parece a ver qué tenía le hago la Mega le hago un Fire Punch ahí está le metemos un Fire Punch uff un crítico le hemos dado ajá ahora sí qué otro más tenía que no me acuerdo ajá tenía el Witch of Cure no sé qué hará con este Pokémon voy a hacer un Dragon Tile por las dudas que quiera hacer algo raro ah Heart Power no uff ajá me falla el Dragon Tile el maldito Grogon vamos a ponerle Scrafty hizo un Rush ah está muy bien muy bien muy bien vamos a hacerle un Tóxico a ver vamos a hacerle un Tóxico a ver qué hace no eso no me va a quitar mucho en el Scraft ahí está le metemos un Tóxico le damos un Super Fun a ver qué quiere hacer ahora bueno se fue Urban Surrender ¿quién era? Server 18 me nace bueno ahí está ahí está completamos los cofres estos están 10 bueno ahí completamos los cofres bueno ahí está hemos terminado el cofre a ver qué otra cosa le quería mostrar bueno bien hicimos unas batallitas ahí en el Global quería hacer 2 o 3 nada más y ah el otro día me he gastado acá en el Gachapon me he gastado todos mis runas y no me salió nada la verdad fíjense acá tenía 15 eh 180 runas tenía y no me salió ninguna runa amarilla acá esto estaba muy bajo las runas acá de de las runas ¿no? estaba muy bajo el Drup para que salgan las amarillas las runas buenas sería está todo muy bajo y nada bueno era eso nada más todo el video que les quería mostrar hoy ahí probamos un poco el el Starmis el Cloister no me vino ningún Rayquaza para probar el Dendee bueno está más o menos ahí para usar otros Pokés ¿no? y no siempre el mismo Poké y bueno ahí están los Pokémon probamos un poco y nada eso ha sido todo el video no se olviden de dejar el like y la suscripción y nos vemos en algún otro próximo video y chau y les chau y y Gracias por ver el video.